El episodio de Armored Core en Secret Level tendrá a Keanu Reeves y su teaser se ve increíble. Para el que no lo sepa, Secret Level es una serie que estará disponible a través de Prime Video, en la cual tendremos a varias personalidades del espectáculo presentando videojuegos a manera de documentales y el que será dedicado a la serie Armored Core tendrá nada más y nada menos que a Keanu Reeves. El avance de Secret Level dedicado a Armored Core nos muestra a Keanu Reeves piloteando uno de los mechas del videojuego y con toda la acción con la que esta serie siempre ha contado. Muchos se emocionaron cuando se enteraron que Keanu Reeves iba a colaborar en esta serie especial, sin embargo, no sabíamos en qué videojuego participaría y no suena nada mal que lo tengamos en uno de los títulos que puso en el mapa al equipo de From Software y que es una IP importante para Bandai Namco. Asimismo, no perdamos de vista que serán varios los videojuegos los mostrados en esta serie. Incluso habrá un espacio para Concord y de seguro se revelarán datos importantes de ese proyecto que no pasó del mes de su existencia. En una reciente entrevista, el creador de la serie Tim Miller y el productor ejecutivo Dave Wilson dieron nuevos detalles sobre la serie. En esa interacción también despejaron dudas respecto a la conexión del episodio de Warhammer 40,000 con el proyecto secreto que se encuentra en desarrollo con Henry Cavill para Amazon, MGM Studios y Prime Video. Están bastante separados en este momento. Diré que hemos estado cerca de Games Workshop durante años y soy un gran fan de Warhammer. Hicimos un episodio de 40,000 hace 20 años en Blur Studios. Fue uno de mis momentos favoritos y de mayor orgullo, declaró Wilson.